Muy buenas gente, aquí estamos, otro capítulo de este segmento de la escena Día 15, después de la horda, tenemos, vale, y vamos a reformar cositas en casa Primero vamos a hacer un post Eh, antígenes... ¿Dónde vamos adelante? ¿Esto? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? si no estaba, volverlo a poner aquí no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 esto lo guardamos, esto lo guardamos, esto lo guardamos, esto lo guardamos, esto lo guardamos y podemos plantar la yuca, podemos plantar esto, muchas cosas que se pueden plantar esto en breves es un hervidero de los creepers joder tío, vas a ser tu vida, viviendo a las pelas joder tío, venga, va a ser tu vida, voy a ser tu vida, vamos a canar subimos otra vez más con el pernado, vamos a hacer una espada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. ¡Suscríbete! Llamamos mis 26 zanzúas encima ¡Man, se me va esto! De puta madre, el huertito, ¿eh? ¿Tenía que hacer mapa con el toro, esa lluvia? ¡Suscríbete! 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 me gusta no toquía los pines tengo, ¿no? no, no, no hola no me molestes ¿só? no, 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 no no el el Bueno, ya he fundido el hormigón Pero ojo, eh Llegó el hormigón Perfecto Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale, gente? Un saludito y nos vemos en el siguiente Adiós